En el Jaime Rey se registró un intento de sicariato a una mujer en el municipio de Yopal. ¿Qué pueden conocer las autoridades de este hecho y cómo es el estado de la mujer en este momento? Bueno, muy buenas tardes, Dios y patria. Se da a conocer, se nos informa de una mujer que llega lesionada, al parecer con arma de fuego, al Hospital Regional de la Reinoquía. Se desplazan integrantes de la institución hacia el hospital a indagar qué fue lo que pasó. Nos dan una dirección, momentáneamente las informaciones preliminarias que tengo, nos dan una dirección donde posiblemente ocurrieron los hechos cerca del sector de Cañoseco, la parte de atrás de la Cruz Roja. Se envía otro grupo de policías hacia el sector a indagar sobre la ocurrencia de los hechos. Nadie en el sector, se observan bastantes personas transitando, bastantes personas con temas de arreglos de vehículos y algunas tiendas en funcionamiento. Ninguna de las personas allí manifiesta haber visto ni haber observado ninguna situación presentada en la dirección donde la persona lesionada manifiesta que se presentaron los hechos. Al revisar de pronto las informaciones preliminales que me dan, al revisar quién es la persona, se observan que esta persona ha colocado una serie de denuncias por temas de violencia intrafamiliar, alrededor de cinco denuncias en temas de violencia intrafamiliar. Todas estas informaciones al momento en el municipio de Yopal están en desarrollo para saber y poder determinar el sitio donde se presentaron los hechos y los reales móviles de la situación que se presentó allá en el municipio de Yopal. Hasta el momento, pues esa es como tal la información que tengo, la información que durante el desarrollo de este Consejo de Seguridad realizado aquí en el municipio pude indagar con nuestro comandante de la estación Yopal y el servicio de nuestra SIGINA allá en el municipio. ¿El estado de la mujer en este momento es cuál? Bueno, lo que me dicen es que presenta un impacto en el hombro y otro impacto en otra parte de su cuerpo, pero pues que está estable. Está recibiendo las atenciones, pues obviamente respectivas allá en el Hospital Regional de la Neuroquía, ya va a entrar según lo que me informan aún en tema de unas intervenciones quirúrgicas y pero pues su estado de salud es estable hasta el momento. ¿No ha podido tener ninguna aversión por parte de ellas terminadas? No, solamente se logró pues por lo menos antes de que ingresara como tal a la sala de procedimientos, logró dar a conocer su identificación como tal y un primer lugar de posible ocurrencia de los hechos que fue donde le digo que se desplazaron unidades nuestras. ¿En este sector hay cámaras de seguridad? Bueno, eso es lo que están adelantando allá al momento nuestros, por ahora lo que se logró ya materializado, que me informa fue el tema de la indagación a las personas que están en el sitio, no como transeúntes, sino personas que están en el momento atendiendo tiendas, talleres y demás, es lo que se ha podido realizar. ¿Se podría tratar de un caso de violencia intrafamiliar? Al momento no puedo decir si fue un intento de hurto o no podría decir que es un tema de violencia intrafamiliar, tampoco si fue un hecho de sicariato y los motivos. Sencillamente le puedo expresar lo que ya puntualmente tengo claridad de que me dan fe en nuestros comandos de esta zona. ¡Gracias!